Terminando la jornada de hoy de este ENACOM, vamos a una de las instancias más lindas que tenemos en la Universidad y que nuestros profesionales presenten libros, presenten una producción de su trabajo durante un determinado tiempo que muestra que acá también producimos. Y bueno, hoy lo hacemos por partida doble, primero va a presentar su trabajo la Lisa Kepler sobre libertad de arcena, va a estar acompañado por la profesora, no de esta que es ingeniería, sino de esa casa de estudios María Rosa Gómez, y después tenemos a gente del extranjero. Sí, bueno, nos han dicho muchas cosas, pero... Dos de las de Córdoba, ¿no? De la República de Córdoba. Son todas de la República de Córdoba, ¿no? Son extranjeros, bueno. Daniela Musque y Ezequiel Ribero. Un trabajo sobre televisión cooperativa y comunitaria, junto a... Junto a, y muchos más. Alina Fernández, Martín Zanotti y tantos más. Los dejamos con ellos para que cuenten de qué se trata esta producción, que como les digo, es uno de los momentos más importantes que podemos tener en un aula universitaria. Donde no solo enseñamos, sino que además presentamos lo que podemos... Alguien que me avise que es una... Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Para mí es una gran alegría estar presentando este trabajo, este libro de Larisa Kepler. Por un lado, esto va a doble vía. Por un lado, porque es una compañera con quien hace mucho tiempo transitamos escenarios político-académicos, generalmente en coincidencia, en consenso, y le tengo un enorme cariño. Y por otro lado, el placer es doble porque el trabajo es impecable. Realmente es un excelente trabajo y todos aquellos que trabajamos y participamos de las políticas de comunicación lo vamos a apreciar. Les cuento en breve, porque sería imposible abarcar todo lo que aborda este trabajo, porque tiene una profundidad y una rigurosidad para la cual el tiempo no nos alcanzaría para tratarlo. Es el resultado de su tesis doctoral y aborda como eje fundamental, aunque no es el único, las lógicas de constitución identitaria de las radios comunitarias alternativas y populares. O sea, lo que Larisa se ha propuesto, y lo logra de una manera muy efectiva, es preguntarse de qué manera impacta y modifica las lógicas de constitución identitaria, además, por otra parte, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26.522. Es decir, hay como dos líneas, por un lado el impacto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por otro lado rastrear las estructuras significativas de aquello que se nombra cuando nombramos las radios comunitarias populares y alternativas. Además, las condiciones de producción en que se inscriben esas prácticas y esas lógicas identitarias. Por otro lado, aparece en el recorrido del trabajo cuáles han sido las continuidades y rupturas en el diseño de los proyectos comunicacionales y culturales de estas radios. Cuando uno va abordando los capítulos, que tienen una densidad teórica también muy marcada, porque hay un relevamiento de documentos, de publicaciones, unido a las propias prácticas concretas de Larisa, participando, gestionando y capacitando en derredor de estas temáticas, advertimos también aquello que ella, en sintonía con postulados de la CLO, asume cuando habla de los desplazamientos, modificación de objetivos, formas de gestión, sustentabilidad y creación de articulación en redes que se proponen estas radios. Y recuperando aquello que dice la CLO, la unidad del grupo, de un grupo, de un sujeto político, es el resultado de una articulación de las demandas. Entonces, en ese sentido, aparecen tanto los antecedentes de las radios comunitarias en América Latina, en ese sentido Larisa hace, recupera un antecedente que pocas veces tenemos en cuenta, cuáles son las radios en la década de 1940, 1950, las radios mineras bolivianas y las escuelas radiofónicas de Colombia. Asimismo, la participación de la Iglesia Católica, muy marcada en ese periodo, participación que va a resignificarse cuando se produzca el Concilio Vaticano II y el tema de la creación de los sacerdotes por el tercer mundo. Ahí va a haber una resignificación de esas experiencias donde participa la Iglesia Católica. Por otro lado, aparece también en las radios comunitarias la articulación en redes y ella nos va informando y contando cuáles son las redes en el plano local y en el plano regional. Asimismo, cuáles van a ser los puntos de encuentro y de diferencia entre estas redes al momento de conceptualizar y al momento de definir lo alternativo, lo comunitario, lo popular. Para realizar semejante desafío, Larisa va a cubrir una etapa que va desde los años 80 hasta diciembre de 2015, el momento en que se modifica el escenario político en nuestro país. En esa línea, en ese recorte temporal, ubica asimismo periodos diferenciales. Entonces, un primer periodo que ella ubica va de diciembre de 1983, con el arranque de la recuperación de la democracia, hasta marzo de 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsa el proceso de elaboración, discusión y aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Otro periodo va a ser desde abril de 2008 hasta diciembre de 2015, cuando se produce la discusión en foros, audiencias públicas, debates y del anteproyecto, cuando a partir de estas discusiones se producen modificaciones en el proyecto original hasta que el proyecto entra a diputados y entra a senadores y se logra la sanción en octubre de 2009. El libro es muy rico en profundidad. Otro punto para mí particularmente interesante fue el relevamiento de las publicaciones y documentos que se producen a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, a la vez, cómo esto impacta en una resignificación de las lógicas identitarias de las radios comunitarias a la vez que fortalece la condición de sujetos y actores sociales que, si bien ya estaban, la sanción de la ley los reubica y los fortalece. Me estoy refiriendo a los pueblos originarios y a las radios universitarias. Democratizar el mensaje, democratizar las comunicaciones aparecen como los postulados originales de estas radios. Como así también es significativo subrayar que muchos de quienes respaldan estas iniciativas, estos proyectos han participado y han defendido, adherido a lo que fue la discusión del nuevo orden informativo internacional de la comunicación impulsada por el movimiento de países no alineados. Esos reclamos y esa discusión, si bien alcanzó un techo en el momento en que se desata la crisis de la deuda externa y gran parte de los países que sostuvieron esos reclamos se ven en una relación de fuerza desfavorable y comienzan a relegar sus demandas, no podemos soslayar que quienes apuestan a los medios comunitarios están recuperando muchos de los postulados de lo que fue el nuevo orden informativo internacional de la comunicación. Ahí estamos hablando de la etapa inicial, de la etapa de los 80. En los 90 nos encontramos con un escenario de avance y consolidación del proyecto neoliberal en América Latina y con esta consolidación del neoliberalismo en la región también encontramos una resignificación en la percepción y en las lógicas de intervención que los medios comunitarios se dan para la etapa y asumen que los espacios de los medios comunitarios son un espacio de resistencia cultural y por otra parte también se adjudican la responsabilidad de contribuir a la articulación del campo popular. Cada etapa encontrará las radios, por otra parte, luchando por sostenerse, por lograr la institucionalización, por lo cual el debate por producir contenidos que alcancen a un público masivo también forma parte de esa instancia y sigue atravesando hasta la actualidad. Cómo ampliar el alcance de los contenidos para que no quede en un público reducido, cómo nos desvirtuar los objetivos que guían a estas radios de plantarse como un tipo de mensaje democratizador y diferente, diferenciándose de los medios hegemónicos y la búsqueda de formas de sustentabilidad que también van a incidir sobre la lógica de construcción identitaria que al igual que los postulados de Laclos sabemos que esas lógicas son fluidas y fluctuantes, no son rígidas, no pueden ser asumidas como algo taxativo y están en permanente movimiento. Para ir cerrando la aprobación de la ley que las institucionaliza y les asigna un lugar de sujetos de pleno derecho, como contraparte, muy bien lo remarca Larisa, les exigió a las radios una adecuación de equipamiento, se les exigió la verificación de operatividad del servicio y la elaboración de un plan técnico, además de todas unas instancias administrativas que actuaron como obstáculo en algunas de estas radios y que fueron percibidas como aspectos que iban en contra, por un lado se anunciaba y se habilitaba el tema de la institucionalización y por otro lado se encontraban con condiciones a cumplir para las cuales muchas de ellas no se sintieron habilitadas a poder materializarlo. Es en esa instancia donde se puede reconocer de manera más acentuada las diferentes posturas de las redes, estoy hablando de Farco, estoy hablando de Aler y estoy hablando de Amar. Es decir, es en esa instancia donde aparecen muy claramente los puntos de contacto pero también las claras diferencias que estas tres redes tienen respecto al rol de las radios, a su condición identitaria y fundamentalmente a su vinculación con el Estado, una vinculación que puede darse en términos de confrontación, en términos de acercamiento o en defensa de posturas autónomas. Creo que es un material muy valioso para el análisis de las estrategias comunicacionales, para las estrategias de empoderamiento de sujetos políticos de derecho y participativos, comprometidos. Por otra parte, son reflexiones que nos permiten entender o aproximarnos a cuáles son los límites y cuáles son los umbrales que se nos presentan a todos aquellos que hace mucho tiempo venimos luchando y bregando por el derecho a la libertad de información y de expresión como algo concreto y no como una mera expresión de utopía realizable en algún momento de la historia. Nada más y fue un tremendo placer leer este material que les recomiendo, por supuesto. Muchas gracias de ceder la palabra acá a las compañeras y los compañeros. Bueno, nada, quería agradecerle a María Rosa, para mí es un placer estar aquí y estar, bueno, escuchar las palabras de María Rosa. Déjenme contarles que, bueno, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en una cátedra que se llamaba Taller 3, y este año, por primera vez, mi recibo de sueldo dice que tengo una antigüedad de 20 años. Aunque no parezca, empecé muy joven y esos 20 años fueron transitados junto con María Rosa en la cátedra, a quien reconozco como una compañera, como una maestra, digamos, por su compromiso, digamos, con la transformación social desde el ejercicio del periodismo. Una gran luchadora comprometida con los derechos humanos y para mí, bueno, saber que íbamos a presentar este libro aquí, sabiendo que ella también es de la UNICEN, me parecía que era una gran anfitriona para presentar este libro, para presentar este trabajo. Yo creo que las presentaciones del libro, sin lugar a dudas, son momentos lindos porque otros hablan bien de su trabajo, de nuestro trabajo, la pasa bien en general, pero bueno, en mi caso también es de alguna manera un pequeño homenaje a aquellos, a aquellas que han sido maestros y maestras. Pero bueno, también un placer compartir esta mesa con Daniela y el equipo que dirige, bueno, porque ha sido una de las juradas del servicio de doctorado y también presentadora en otra oportunidad y sus lecturas han sido también muy interesantes. Déjenme contarles brevemente que, bueno, estas preocupaciones o esta búsqueda que María Rosa sintetizó recién también tienen que ver con una historia personal y quizás menos académica, digamos. Sí, en mi propia trayectoria, bueno, yo fui desde muy joven también, apenas creo que con 20 años cumplidos, 21 años cumplidos, participé durante 16 años de la gestión de FMLATRIBU, del colectivo FMLATRIBU, una radio alternativa de Buenos Aires. Y desde esa experiencia de trabajo, de militancia, de gestión y demás, el trabajo en red, el enredarnos para efectivamente poder incidir en algo en relación a aquellos objetivos transformadores que nos proponíamos, era una especie de obsesión, digamos, una necesidad. Teníamos y seguimos teniendo muchos y muchas la certeza de que solo lograremos transformaciones comunicacionales y sociales en la articulación con otros y otras que aún en la diferencia pugnan por el mundo más justo. Pero al mismo tiempo, en esa búsqueda por construir en red con otros y otras de Buenos Aires, de la Patagonia, del Norte y del resto de América Latina, también nos íbamos tropezando y encontrándonos permanentemente con la amenaza de la dispersión, con la amenaza de la fragmentación, con la amenaza de la pelea, allí donde teníamos alguna diferencia. Parte de este libro, entonces, tiene que ver con una pregunta profundamente política, digamos, que no solo que nos hace, que le da en este caso identidad a un colectivo político, a un nosotros colectivo, porque en definitiva no es un libro, no es un libro que relate las historias fácticas de las radios, sino que es un libro que se pregunta por un nosotros colectivo. Cuando hablamos de las radios comunitarias, populares, alternativas, hablamos de un movimiento que se propone transformador. Entonces, bueno, ¿cuáles son las lógicas, los procesos, las diferencias en términos profundamente políticos que hacen que podamos caminar juntos o que también estemos por otro lado y a veces amenazados por la diferencia, por la disputa, por la dispersión? De alguna manera, muchas veces nos han hecho creer que estas diferencias tenían que ver con cuestiones personales, ¿no? Porque se pelea a veces, puede ser, pero en realidad me parece que nos merecemos poder ponerle nombre a las diferencias para también poder comprenderlas y poder encontrar caminos en la articulación y, por lo tanto, en la articulación. Por lo tanto, este es un libro de comunicación, pero también es en gran medida un libro cercano a la filosofía política, por eso encontré en la perspectiva de Ernesto Nacloy y de Chantal Mouf un lugar donde poder comprender estas lógicas por una disputa que, en definitiva, es comunicacional y es política también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en el final del día. Seguramente fue un día largo para todos, pero bueno, siempre es un placer encontrarnos en estos espacios también. Es un gusto poder presentar nuestro trabajo junto al de la Arisa. Son dos trabajos que, si bien están escritos y pensados en registros diferentes, tienen mucho en común. Lo primero que tienen en común es una profunda preocupación política y un compromiso con lo que hacemos que, digamos, que en algún sentido nos define identitariamente, pero también tiene mucho en común en relación a los actores que hemos elegido para analizar y sobre los cuales reflexionamos en los dos trabajos. Elegimos trabajar sobre sectores no lucrativos en Argentina. La Arisa trabaja más enfocada en radios comunitarias, alternativas y populares. Y nosotros hemos trabajado en otro registro, sobre el cual ya les vamos a explicar, sobre televisoras comunitarias y cooperativas. Y es una búsqueda que también decidimos transitar por el margen. Es una cornisa en algún sentido y nos gustó también ese territorio de cornisas. Es frágil, es riesgoso, pero al mismo tiempo nos suscita preguntas y respuestas que no teníamos y que necesitábamos tener en algún sentido en el marco de un contexto en el que también todo se empezó a diluir de alguna manera o a desintegrar. El contexto post-2015, que justamente es la continuidad temporal también del trabajo de la Arisa que llega hasta 2015. El nuestro es en algún sentido posterior porque trabajamos sobre, digamos, lo que quedaba, sobre los escombros, sobre lo que la gente que estaba en el sector no lucrativo iba a poder hacer con nuevas regulaciones que los ponían en un lugar bastante, digamos, excéntrico. O sea, los sacaban de juego, los ponían, los colocaban en una periferia y al mismo tiempo desde un imperativo tecnológico de convergencia que los colocaba también en una situación de replanteo identitario sobre qué iban a hacer ahora que tenían que, además de sobrevivir, transformarse en el marco de la convergencia. Entonces, en el marco de esa incertidumbre planteamos un trabajo desde una noción que pensamos que podía ser, digamos, por lo menos provocativa y también inspiradora para reflexionar, que fue la noción de convergencia periférica. Desde esa noción trabajamos, de alguna manera, digamos, vinculando y enlazando las distintas reflexiones que ustedes van a encontrar en este libro. Este libro es un trabajo colectivo, para empezar, y es resultado de muchas cabezas que pensamos que trabajamos en equipo. Algunos integramos un equipo de investigación de SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias, que obtuvo un financiamiento específico para hacer un trabajo de relevamiento sobre estas televisoras. Y otros colegas, como por ejemplo el colega Diego Rossi, de la UBA, fue invitado a participar por su experiencia en un área específica a este libro. También invitamos a otros colegas como abogados o ingenieros, porque necesitábamos también tener esas miradas. Luego, en esta mesa, me acompañan colegas de nuestro equipo, en particular Ezequiel Rivero, quien es codirector del equipo de SPU, que trabajó en este proyecto y autor de uno de los capítulos. Alina Fernández, colega también de la UNC, y Juan Martín Zanotti, también colega y becario de CONICET. Y digamos que lo que van a... Yo quiero hablar muy poco porque les quiero dar la palabra a ellos, pero nosotros, bueno, no tenemos en este caso alguien que presente y elogie nuestro trabajo. Así que lo vamos a hacer con modestia, pero también con orgullo, que no son incompatibles, porque tenemos el orgullo de haber podido hacer un trabajo colectivo, y que ponga en valor lo que hacemos siempre desde un anonimato bastante circunscripto a las aulas y a los espacios chiquitos en los que nos movemos, pero también creo que hemos podido hacer o entablar un diálogo virtuoso con ciertos actores del sector cooperativo que no habían sido interpelados por este tipo de investigaciones hasta el momento, y tenemos resultados que están buenos para tomar como base para otras investigaciones. Así que en ese punto me parece que, bueno, que es un aporte acotado, pero que tiene, digamos, esta vocación de abrir el juego en un punto. Así que, bueno, les agradezco que estén acá de nuevo, y entonces los compañeros van a ir hablando y se van a ir presentando. Bueno. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Rivero. Como dijo Dani, compilamos juntos este libro. Yo quería referirme en particular a las televisoras cooperativas, que son las que integran la mayor parte del corpus de análisis de este trabajo, y hacer algunas reflexiones en particular en relación a las cooperativas de servicios que las contienen a estas televisoras cooperativas. Ustedes saben que muchos de estos canales, o canales de aire, o señales de cable, que están vinculadas a cooperativas de servicios públicos, en lo que algunos llaman el interior del interior, muy poquitas operan en capitales de provincia. Son, bueno, actores locales muy relevantes, porque prestan servicios públicos, y en los últimos años han ido agregando también servicios de telecomunicaciones, telefonía básica, servicios como de conectividad, internet de banda ancha, televisión pagas, particularmente a través de IPTV y demás. En ese marco quería, muy rápidamente, para seguir pasando la palabra, dejar algunas ideas. En Argentina, un país caracterizado, entre otras cosas, por profundas fracturas geográficas, donde el 70% de la población vive en el 30% del territorio, y el 30% restante vive en el 70% del territorio, la política de conectividad, ante semejante dispersión poblacional, debe darse en una lógica de integración nacional. Algo de eso habla uno de los autores, que forma parte de este libro, un reconocido abogado cordobés, Miguel Julio Rodríguez Villafaña. En el sector de las comunicaciones se observa una mercantilización creciente y el ingreso de capitales financieros a estas actividades en busca de retornos inmediatos. Este cambio en la composición del capital de las empresas infocomunicacionales no puede más que cambiar una tradición de regulación del sector que habitualmente estuvo orientada a proteger el interés público, en el caso de las telecomunicaciones, a través de la creación de fondos de servicio universal, en el caso de los servicios audiovisuales, a través de la protección de la diversidad cultural, el fomento a los contenidos locales y demás. Si en un país como, con las características que tiene el nuestro, con las características que tiene la Argentina, nos guiamos exclusivamente por una lógica de mercantilización, una parte del país, esa parte del país menos atractiva en términos comerciales y electorales, estaría prácticamente desconectada. El derecho a la convergencia no puede ser traducido únicamente por la lógica de la mercantilización. Nuestros países de la América Latina no resisten un pensamiento que prescinda del objetivo de proteger el interés público. No resiste de la ausencia de actores locales, periféricos, de menor porte y fundamentalmente de comunidades que se nutren y se favorecen de los servicios que esos actores les aportan. Para que una forma no se vuelva la dominante, tienen que nacer otras muchas maneras de hacer las mismas cosas, pero por otras vías. Para eso es necesario que todos los días se creen alternativas hasta que se conviertan en la regla y no en una excepción. Para eso es preciso enfrentar muchos sentidos comunes, entre ellos que siempre el mercado es más eficiente. Y yo creo que esta idea de enfrentar el sentido común de que el mercado es lo más eficiente para resolver cuestiones de conectividad, cuestiones de prestación de servicios, de comunicación es especialmente valiosa en este momento de una insólita y exacerbada concentración conglomeral inédita en la historia de la República Argentina. Creo que tenemos que empezar a pensar en clave de que hay otras maneras de hacer las cosas y estas cooperativas que operan en mercados periféricos, Daniel hablaba de la noción de convergencia periférica que operan desde las márgenes de la convergencia, nos están dando la lección sin tener una mirada ensoñada ni salamera de estas cooperativas, nos están dando una lección de que hay alternativas, de que hay otra forma de hacer las cosas y que tenemos que tener también desde la academia un ojo puesto en estos actores que históricamente han sido relegados incluso en nuestros propios análisis y en nuestros propios estudios. Así que bueno, nada más, muchas gracias y le doy la palabra. Bueno, buenas tardes. De nuevo agradecerles a todos y a todas y contar muy brevemente cuál fue mi tarea dentro de este proceso. El desafío, la propuesta, la invitación, el convite a trabajar con el sector de la economía social y solidaria, en particular en el escenario audiovisual, la verdad es que me pareció rápidamente como muy interesante, partiendo de algunos prejuicios que en un arduo y largo trabajo de campo fueron, bueno, acomodándose. En particular, trabajé bastante en lo que fue el proceso de entrevistas a trabajadores y trabajadoras de los canales. Consistió etológicamente en entrevistas en su mayor parte telefónicas a trabajadores y trabajadoras de canales de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Jujuy, Formosa, Santa Fe. Espero que no me olvido nada más. Y me permitió, en particular, ustedes igual lo van a poder después, si pueden acercarse al libro, van a poder tener más detalles al respecto, pero lo que permitió ver es un mapa completamente heterogéneo en cuanto a la escala de los distintos actores, a las preocupaciones y a las definiciones en relación a su tarea, pero fundamentalmente con un elemento común muy poderoso que es el rol que desempeñan en lo que es el desarrollo del escenario audiovisual local e inclusive más allá que yo me atrevería a decir que el audiovisual, la escena pública, el espacio público de cada una de las localidades de las que son parte. Y que entendemos, creo que todos los que hemos tenido alguna participación en este trabajo, que es un rol que nadie más que ellos podría desarrollar y que en ese sentido es muy valioso demandar la atención de políticas que permitan que estos actores puedan seguir desempeñando su tarea. A posterior del trabajo de campo lo que hemos tocado en particular con Juan Martín fue trabajar sobre uno de los elementos que relevamos que fue el valor de los informativos o de los noticieros en particular dentro de la grilla y de la producción de contenidos de los canales. Cosa sobre la que no sé si extenderme porque además ya hemos comentado digamos en una mesa y no quisiera ser como muy redundante pero sí decirles básicamente que hay que creemos muchas veces desde las grandes ciudades que hay algunas cuestiones al menos que son generalizables y que uno se encuentra con lógicas que son bastante particulares y de las que creo que hay mucho para aprender también para leer mirar con atención y poder aprender en particular los noticieros tienen mucho valor no sólo por lo que transmiten y por lo que muestran y permiten visibilizar en estos territorios sino también y fundamentalmente porque creemos que terminan generando una dimensión de lo común en estas comunidades que bueno de nuevo si no estuviera puesto ahí no es difícil imaginar otros espacios en donde se generaría bueno Bárbaro Ali porque la verdad hiciste una descripción muy completa de tu trabajo en relación a la entrevista y de lo que fue después la escritura del capítulo así que simplemente a decir algunas cosas empiezo por ahí de lo que tiene que ver con el rol de los informativos que nosotros lo leemos también en clave que tienen que ver con contribuir, favorecer a la diversidad en el audiovisual entendida de una manera integral pero básicamente desde lo que tiene que ver con entender las distintas cadenas de producción de la televisión y como ahí tienen que encontrarse también nuevas formas de producir, nuevas formas de distribuir, consumir, o sea entender la diversidad de una manera integral quiere decir que tiene que haber cosas a disposición productos audiovisuales, tiene que haber ahí implicado una serie de actores con distinto anclaje en el territorio también, tiene que haber a disposición y tiene que también haber un consumo efectivo de eso que se pone a circulación, entonces en relación con la televisión con distintas maneras de hacer televisión que nosotros fuimos viendo en localidades más pequeñas encontrábamos como un tipo de televisión que fuimos caracterizando como de proximidad donde había la posibilidad de una programación cercana a los intereses de las localidades, a los temas que tenían un acontecer ahí y bueno, y también en este sentido estructuras diferentes de los informativos, con formatos más flexibles, por ahí también para no naturalizar la manera en que nosotros entendemos, vemos, consumimos los informativos en las ciudades principales de Argentina, ¿no? Entonces también como los canales cooperativos desde sus informativos generaban otra conversación, se retroalimentaban diferente también y bueno, y eso es un poco resultado del capítulo que está ahí para ser leído, digamos, pero básicamente creemos que pueden ser leídos en esa clave desde la contribución, desde el aporte que hacen a democratizar esas escenas porque son contenidos que de otro modo no existirían. Y como fuimos repasando también a lo largo del Congreso, la cuestión de modos de trabajar, modos de generar trabajo, contribuir a esas economías, ¿no? O sea, la función social, cultural y económica también de los canales, surgía de las entrevistas, por ejemplo, de roles que no se desarrollarían en esos poblados, en esos pueblos, en esas localidades, como camarógrafos, bueno, todas las cosas que nosotros depositamos ahora es por ahí en formación y bueno, que en esa clave local, si no tuvieran esos espacios, directamente no podríamos ni estudiarlos, ¿no? Ni tomarnos este trabajo. Entonces, bueno, a partir de aquí solamente cerrar y decir que en lo personal también agradecer a este equipo porque uno es joven, investigador, pero ya tiene unos años transitando algunos equipos, todo, y la verdad que la manera de construir, de aprender, es una forma muy generosa, es muy sano, es bueno que eso se aprenda, que uno se pueda desarrollar en espacios donde uno tenga una contención y creo que eso también se muestra en el resultado finalmente. Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, y a mí me tocaría la impunidad del cierre, ¿no? Pensando en el auditorio, que tenemos una mezcla de jóvenes, quizás jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes, pero también gente que asiente con la cabeza, que nos saludamos. Pensando en el auditorio y poniéndome en un lugar situado, me pregunto, bueno, ¿quién de nosotros no quisiera escribir un libro? ¿Quién de nosotros no se siente capaz de escribir un libro? Y lo proyecta, lo sueña, lo anhela, lo pondera. Dice, bueno, che, ¿qué hago? ¿poesía o me tiro a hacer investigación? ¿Aplicar? ¿O qué soy capaz de investigar o de pensar o de compartir? ¿Soy capaz de eso? Y en ese sentido me parece, por supuesto que la respuesta sería positiva, pero me parece que el libro en todo caso será un punto, no sé si de llegada, pero es un punto en un camino. Y en eso me parece que estas dos presentaciones tienen otra cuestión en común. Tienen la cuestión en común, aparte de donde yo las conozco a estas dos producciones. Por un lado, ¿qué es conocimiento situado? Y conocimiento situado no es solamente voy a pensar Olavarría, solamente voy a pensar Córdoba, solamente voy a pensar Las Radio, la FM, la Tribu, no, no. Conocimiento situado es yo estoy acá y desde acá me puedo dar el placer, me puedo dar el compromiso, me puedo dar la posibilidad de construir un marco conceptual. Y un marco conceptual que no es el que a mí se me canta, sino el que me está atravesando por una cantidad de cuestiones que me exceden. Así que yo entiendo que Larisa se vio excedida en su forma de vida, en su forma de vida profesional, en su forma de vida, digamos, del posgrado. Y por eso yo conozco el libro de Larisa a partir de la defensa de su tesis. Luego de la tesis viene el libro. Y yo conozco a este equipo, podría decir que tomamos unas cervezas en algún momento, pero conozco a este equipo del cual escribí un capitulito en el libro que hoy presentamos, no desde su propuesta de escribir un libro, sino desde su propuesta de dar cuenta de un tema también bastante situado y visibilizado. Es decir, esta cuestión de quién se merece hacer un noticiero, quién se merece tener un servicio de calidad. Y uno diría, bueno, todos, todos nos merecemos lo mismo. Sí, pero la verdad que desde el cinismo de la economía, desde el cinismo de la economía política y del cálculo costo-beneficio, la verdad que algunos no se lo merecerían si no existieran construcciones que los avalaran. Si no existieran posibilidades, y no es que le estamos vendiendo homenaje a los pioneros o a los que se rompieron el culo sin cobrar un mango, o a los que se les ocurrió hacer un libro cuando podrían no haberlo hecho, sino que estamos entendiendo, yo diría, vocaciones profundas de dar cuenta de cosas que no se pueden dar cuenta de una manera solitaria, que no se dan cuenta desde la iluminación del conocimiento por el conocimiento. Entonces yo pensaba en un libro que no existe, que es el tabo de la comunicación, que ese libro que no existe podría decir, acércate a un libro caminando por fuera de ese lugar. Acércate hacia la escritura pensando en comunidad y realízate tratando de estar en una comunidad que se realiza. Ese tabo puede ser escrito por bastantes filósofos contemporáneos o no tanto, pero me parece que forma parte de nuestro credo, que forma parte fundamentalmente de nuestra praxis. Y en ese sentido práctico valoro mucho que la construcción de este libro tenga que ver con el diálogo, con animarse a hablar con gente que no necesariamente conocemos, que el trabajo de campo sea embarrarse en pantanos que uno tampoco sabe muy bien cómo salir. Y que fundamentalmente, como decía, conocí a quienes estaban haciendo lechura del libro sin saber que iban a hacer un libro, haciendo una jornada donde se juntaban para decir, che, ¿qué está pasando con esto? Con esto que es tan contemporáneo, con esto que estamos hablando de lo que pasa hoy, de lo que pasa este año, de lo que pasó el año pasado, de lo que nos va a seguir pasando. Así que de ahí a la cerveza hay un paso. Del reencuentro para seguir pensando hay otro paso. De plasmar esto como testimonio y como rendición de cuentas también de lo que se viene haciendo, porque hay muchos proyectos. Y esto también recomendación para quienes hacen proyectos, piensen en la visibilidad de lo que se hace. Porque a veces también llegamos al paper para conseguir, digo, llegamos a la ponencia para conseguir un certificado que nos habilite a seguir produciendo papelitos y todo eso. Pero la verdad que lo más lindo de la cerveza es cuando no me la tomo para mí mismo, sino la comparto en un marco de crecimiento colectivo. Así que quizás en Olavarría, quizás en otras comarcas nos volvamos a seguir encontrando. Quizás la excusa sea un libro, pero seguramente va a ser compartir una mirada amplia de los sujetos de la comunicación. Me parece que en la medida que naturalicemos sujetos de la comunicación estancos, dominantes, digamos que ese costo-beneficio sea la marca de la bestia en el siglo XXI. En ese caso viene con una marca globalizada, con una marca del ciudadano del mundo, con esa marca del ciudadano poco comprometido en la medida que es avasallado. Va a ser difícil que podamos seguir realizándonos. En esta universidad nacional, en esta universidad pública, gracias por el espacio. Felicitaciones a las compañeras que tomaron la empresa más pesada en esto y que viste el deber de hoy. Y bueno, probablemente, si cerramos tan rápido, podamos llegar a un segundo tiempo, podamos llegar a un partido de la noche, podamos llegar a cruzarnos con otras prácticas que nos gusta compartir. Así que, gracias por el espacio. Igual si podemos abrir un poco, alguien quiere comentar algo, ¿no? Yo quería decir una cosa, una cosita. Algo que me quedó en el tintero. Cuando leíamos o reflexionábamos sobre el tema de estos mandatos, este deseo en el que surgen las radios en la transición democrática, democratizar la comunicación, modificar las formas de intervención en la esfera pública, puesto que durante mucho tiempo fui militante y dirigente de uno de los gremios de prensa que funcionan en Buenos Aires, es que la irrupción de las radios comunitarias y de los medios alternativos reconfiguró también lo que era esta forma asociativa que es el gremio, porque el gremio de prensa, al cual yo pertenecí, que era la UTVA, dio una pelea muy grande para modificar sus estatutos internos y permitir la posibilidad del ingreso como trabajadores de la comunicación, de los trabajadores de los medios comunitarios, alternativos, ya sea audiovisuales, radios, prensa, zonal. Fue una pelea muy dura que llevó a una ruptura donde disputamos dos sectores, los que estábamos a favor del ingreso de los compañeros de los medios comunitarios, ganamos, ganamos, se modificó el estatuto, los compañeros pudieron participar y eso, a mi entender, reconfiguró y modificó las lógicas de intervención identitaria de aquel gremio en aquel momento. Entonces yo creo que no ha sido poco lo que ha dejado y lo que sigue dejando la irrupción de los medios comunitarios en el escenario político de nuestro país. ¿Entiendes? Esa cosita. Ezequiel. No, de alguna manera a coordinar porque no había nadie, pero bueno, ya que estoy pregunto porque había algo que me había quedado la risa en el pintero, muchos de nosotros, algunos, digo, algunos nos toca, o nos ha tocado hacer investigaciones muy chiquitas en nuestros casos, especies de grado, que están atravesadas profundamente por un sentido militante, de compromiso, donde ahí se juegan emociones y a veces está esta idea tal vez de que todo eso que tiene que ver con la ciencia, con la investigación más dura, entre comillas, no congenia muy bien con la militancia, con el compromiso y qué bueno que en el panel todos de algún modo estén demostrando, sobre todo, seguimos siendo estudiantes, que es posible ubicar ambas cosas, es posible escribir, investigar, desde un compromiso político, asumiendo un posicionamiento y bueno, la pregunta, ahora sí, a la reunión mundial, es cómo había surgido esa experiencia, cómo lo transitaste vos, o si en algún momento eso te jugó un poco en contra para sistematizar, para cerrar, eso simplemente. No, súper interesante, porque fue una búsqueda, digamos, porque, a ver, primero un comentario más general, yo creo que esa separación entre la investigación y el compromiso político-militante le hace un favor a los poderosos y no a esos proyectos políticos-militantes, me parece que sí es de los espacios, en este caso de comunicación, pero vamos a hablar de otros también, del campo popular, necesitamos construir agendas estratégicas de investigación que nutran, bueno, las decisiones, las estrategias, digamos, de estas organizaciones del campo popular, digo, de hecho el mercado lo hace, ¿no?, a través de sus consultoras produce investigación, no las suyas o las que contrata, investigación estratégica, incluso a veces investigación de base para la toma de decisiones, digamos, entonces me parece que le hacemos un flaco favor al campo popular si nosotros nos resignamos a esa separación, ¿no?, que ya caracteriza en alguna medida a veces por momentos a la universidad y también a los medios de comunicación comunitarios, digo, no, el desprecio por lo universitario de un lado y el considerarlos un objeto menor o periférico desde el campo académico. Lo cual no significa que seamos los mismos militantes en lo que tenemos que hacer una investigación, digo, eso pasa que es otro problema, ¿no? También pueden ser investigadores e investigadoras que aún desde un compromiso, digamos, desde un respeto con esas prácticas, produzcan investigación. Si yo estaría siempre en contra de que sean objetualizadas, investigadas y que, bueno, que esas investigaciones también contribuyendo a la propia predicación de los investigadores y no a las experiencias del campo popular. Cuando después una decide transitar con un pie en las prácticas, en las experiencias de la universidad y con un pie en la investigación, sí, la cosa se pone por momentos... hay que encontrar un lugar, así, una búsqueda, digamos, ¿no? Una búsqueda que a mí, en mi caso, la viví como una experiencia de extrañamiento del propio lugar, porque lo que yo no quería hacer era relatar mi propia posición en estos debates. Este es un libro lleno de debates sobre los cuales yo tengo posición, no es que no tengo ninguna. Masividad sí o masividad no, digamos, es un debate propio de los noventa. Yo tengo una posición, no es que no la tengo, pero me interesaba poder poner en palabras aquello que había sido esa diferencia y que por momentos continúa haciéndolo en un momento histórico, digamos, ¿no? Lo mismo esto, articulación con el Estado o confrontación con el Estado porque es burgués. Digamos, no, yo tengo una posición ahí, pero a mí me interesaba poder fijar, poder dar cuenta del campo, digamos, de lo posible, de la diversidad y la diferencia, ¿para qué? Para poder compartir con los compañeros y compañeras de ruta, digamos, para poder nutrir el debate, digamos, ¿no? Para mí ahí fue muy útil salirme de lo que ha sido constituido históricamente como las teorías que dan cuenta de la comunicación popular porque me encontraba que esas teorías eran fundamentalmente prefigurativas, es decir, más que explicativas, es decir, más que comprender un campo, decían cómo estas prácticas deben ser. Deben ser transformadoras, deben ser participativas, deben ser de gestión democrática y podemos hacer un catálogo de las 10, 12 buenas horizontes que deben cumplir un medio de comunicación humanitario para poder llamarse o ser de la unidad como tal. Yo tengo la impresión que esta caracterización ha llevado muchas veces a los investigadores y a los investigadores, poco pasa también con los medios públicos, debo decir, o con el estudio sobre los medios públicos, hacer el check list, vamos diciendo, hacer el check list acerca de si esas condiciones se cumplen, entonces hagamos el medidor de alternatividad, le llamo yo, ¿no? Son más, son menos. Yo no quería eso porque no quería evaluar que además eran los compañeros y las compañeras, ¿cómo iba a poder yo evaluar? Desde el ámbito académico a las compañeras y a los compañeros. Me parece que era un lugar adecuado. Y a mí me fue muy útil salirme de los marcos teóricos propios o históricos de la comunicación popular y ingresar a la filosofía política, en este caso de la Claude, de Chantal Mouffe, del análisis político de discurso, que me brindaron categorías analíticas. La noción de equivalencia, la noción de diferencia, la noción de antagonismo, digo, la noción de articulación, la noción de hegemonía, un conjunto de nociones que permitieron, ahí sí, con un conjunto de materiales, con un corpus, poder tomar, poder analizar eso. Y sí, esto es parte de la lechura, ¿no? A mí fue ese movimiento el que me permitió ese distanciamiento o extrañamiento momentáneo para poder darle cuenta de eso. Después, mucho cuidado en la escritura, digamos, porque, a ver, los lectores de este libro son los compañeros, las compañeras, los colegas, con los que nos seguimos encontrando, a veces coincidiendo, a veces discutiendo, o los más jóvenes también. Entonces, mucho... Yo tuve mucho miedo sobre... miedo, no miedo, pero mucho cuidado sobre una escritura que, en definitiva, hablaba también de unos otros, ¿no? Gracias. Fue un poco largo. No, 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 no. No, 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 no. Si alguien más tiene ninguna pregunta... ¿Qué, Andrés? ¿Vas a coordinar? No, 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 no. No hay nadie que coordinemos. No, no, no. No, 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 no. Bueno, sí, no. No, 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 no. Yo, más que una pregunta, quería hacer una apreciación y hacernos un agradecimiento, porque en estas primeras dos jornadas de NINACOM, que han sido medio caóticas de ir y venir, una mesa, otra, me he encontrado con mucha propuesta acerca de lo tecnológico, lo transmedia, de la digitalidad, de la imposición de ciertas formas de producción del periodismo y como cierta sentencia acerca de aquello deseable a lo que tenemos que ir, pareciera que todos inefectiblemente, y me sentía medio incómoda. La verdad, estaba sintiendo así como... Primero me pregunté, dije, no estamos hablando de nada acerca de género, por ejemplo. Lo digo, en el NINACOM que se produce en el 2018 en el marco de lo que fue la explosión y la imposición de agenda en la hegemonía mediática del movimiento feminista y de la lucha por el aborto. Acá hasta ahora no ha sido nombrado, no tenemos una mesa acerca de qué fue eso. La mayoría de las piezas han sido en su constitución más bien masculinas. Y digamos que la primera jornada se atravesó por una investigación y por un conocimiento situado muy europeo. Me sentí descolocada en lo que estaba escuchando. Así que les agradezco haber traído este conocimiento situado. Reconocer estas otras formas que siguen estando en nuestro territorio, más territorio periférico que nunca en este momento. Y que no deben dejar de ser nunca, creo ni entender, parte de lo que investigamos desde la Universidad Pública y parte de nuestras prácticas como periodistas y como profesionales también. Así que, gracias por el vacío que me han traído. Atravesada por Cateria. A modo de comentarles, yo me sumo al agradecimiento. Yo, por ahí, estuvimos recién en una mesa con Washington Rural, sobre un taller de perfectores, el cual me hizo emocionar hasta llorar. Hace esas cosas. Efectivamente, era muy movilizante. Hoy estuviste en la mañana también con los claves. Y compartimos una apreciación porque, tanto como en la mañana, como en el taller de trayectorias, salió esto de discutir el rol del comunicador y un comunicador que no está ajeno a su tiempo, a su época, sino que está atravesado y, indefectiblemente, tiene un compromiso por el cual hacerse cargo de eso. Y, ayer, preguntaba como un poco de anécdota y demás, me tocó entrevistar a Carlos Ecolari y le hice una pregunta que tenía que ver con el rol del comunicador. Y la respuesta fue como, pero no hay que pensar eso. Como los ingenieros no están pensando cuál es su rol. Es como que los comunicadores, como que nos hemos creído que tenemos que pensar eso. Y la respuesta me dejó como un poco de sabor, como descolocada. No sabía qué responder. Me sentí como una situación de cierta incomodidad. Y, bueno, en el panel tanto de Washington, en el taller, y ahora esa incomodidad desapareció. Y por un momento digo, ah, podemos disentir también esto de las diferencias. Pero sí, por lo menos, pensar en discutirlo. No tomarlo como este es el paradigma y la verdad absoluta en el terreno de la comunicación. Esa es la dirección por la que hay que ir. Si no, bueno, también disputámosla. Y me parece que en este panel, en el de Washington, fueron aquellos lugares donde encontré esa discusión. Así que también me sumo a la agradecimiento. A ver en nada. Sí, a ver en nada. Me gustaría también hacer una pequeña mención, que también en estas 48 horas a esta hora alocada, se ha hablado mucho del rol de periodistas, de la calidad del periodismo, de la práctica profesional. Y pocas veces se dijo que hoy vivimos un contexto complejo en la Argentina que en el día de hoy no salió impreso en Página 12 la primera vez en 30 años y que también continúa el conflicto que lleva 85 días de paro en la Agencia Nacional Tera. Fue una de las cuestiones que no se puso sobre el tapete a discusión y tampoco se profundizó, creo, y a mi entender falta un poco, si se dijo algo acá, qué es lo que está pasando con las universidades públicas y el financiamiento de aquí en adelante, qué va a suceder. Por ejemplo, con este tipo de investigaciones, cuando no seamos parte del paquete que el mercado tiene financiar investigativamente. Digo, yo creo que las empresas van a querer financiar qué pasa con las pantallas de los teléfonos táctiles y no les va a importar que los investigadores veamos qué pasa con los canales del interior. Entonces, me parece que son tensiones que está bueno señalar también. En relación a eso yo quería contar dos cositas que en un punto son muy concretas, muy específicas y muy localizadas, pero que me parece que se entretejen muy bien con lo último que ustedes comentaban y que son dos relatos de dos de las experiencias, de dos experiencias que aparecen en las entrevistas. Una que a mí me movilizaron muy profundamente. Una es de una cooperativa, ya no es un canal estrictamente cooperativo, sino una cooperativa de producción audiovisual de Villa María, que dejó de funcionar en los últimos meses del año pasado, a la que entrevistamos lo mismo, digamos, pero todo su relato estaba mediado por el hecho de que acababan de dejar de existir de alguna manera. y la otra frase que la escuché en febrero y la verdad es que todavía resuena fuerte es la de los compañeros y las compañeras de Giramundo TV de Mendoza contando cómo nuevamente construyeron un sistema de alerta para correr a esconder el transmisor por el miedo al decomiso, pero puntualmente a las visitas, que no es el término donde sale ahora la palabra, como ellos lo mencionaban, pero a las inspecciones por parte de NACOM y a la posibilidad real y concreta de que les decomicen los equipos. Entonces, lo he recordado porque digo, yo también venía compartiendo esa sensación de qué estamos hablando y entiendo que es un terreno que no hay que abandonar, el de la transformación tecnológica y hacia dónde vamos y demás, pero me parece a mí que hoy no podría estar de ninguna manera ajeno a esta otra dimensión que está sucediendo, que nos está atravesando y que, bueno, es que gracias a ustedes, yo en lo personal les agradezco a ustedes la apreciación. ¿Verdad? No, no, está, está todo bien. Damos la surra. Yo no puedo evitar decir otra cosita y disculpen, pero no es una sensación, es una otra mirada. Y una otra mirada que si nosotros estamos situados tenemos que estar situados en que podemos decir que hay otra mirada, porque si no, nuevamente me aparece esta idea del consenso restringido a quienes deciden un diseño, realizan un proyecto y obtienen determinados resultados. Si nosotros entendemos que esa mirada no es completa, no es abarcativa, deja cosas en los márgenes. Pues bueno, entiendo que lo tendríamos que manifestar de alguna manera con la institucionalidad que corresponda, en general somos cultores de formas pacíficas, de escritura, de manifestación y de expresión, pero me parece que también las organizaciones complejas, las organizaciones de organizaciones tienen que escuchar o por lo menos tienen que saber que algo resuena que no sería lo mismo que dijeron. Porque el que calla otorga, o el que calla censura, digo, rescatando el tema de Tena. El tema de Tena es fortísimo, porque no es una agencia de noticias más, es una agencia de noticias que tiene una doble responsabilidad, la responsabilidad en cuenta del acontecer nacional y nacional implica federal, y la responsabilidad es ser pública, lo cual en algún caso será denostable si es manipulada gubernamentalmente, pero hoy está desmantelada. Y me contaba una persona que trabaja en la única agencia privada que queda de noticias, que aprovecharon, por supuesto, que Tena me estaba callada para salir a vender servicios, ¿no? Dice, no, deja, yo levanto el infobal. Entonces, guarda con ese mecanismo inducido de pobreza informativa centralizada en las usinas, que no son cualquier usina. Entonces, me parece, para vincular y para levantar tus dos sensaciones, dos, tres sensaciones, no son sensaciones. No son sensaciones o manifestaciones del estado del arte político que está moldeando, también en lo que va a pasar. Y por eso es importante que nosotros estemos acá presentando otros trabajos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.